Oh, eh, oh, oh, eh, oh, you, 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 you Dormí contigo, mami, amaneces contigo Sentime que soy tuyo y tú eres de mi propiedad Cuando no estás extraño, saborea tus besos Tu corazón a mí me tiene preso Entre nosotras, mami, sí que existen los dos de verdad Y te lo juro, borrar con cupido a ver que tú me hiciste Que desde que llegaste tú me encariñaste pa' si me envolviste Lo de nosotras pa' largo, como tú dijiste Voy a ponerte el anillo y una vez y otra, mami, repetiste Es que contigo conocí el amor Mami, ¿tás seguro que me vuelves loco? Vamos a seguir publicando fotos Y que la gente diga que estamos locos Dile de que yo soy tu media amistad Y que te pregunte de que es la verdad Y que nos queremos en uno al otro Y que no me importa que llevamos poco Hey, 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 mami Deja las malas lenguas que hablen por ahí Deja los que piensen que nos queremos un teen Contigo, si tú pa' lo que eres mi Medellín Todo de nosotros, mami, es un amor sin fin Y te juro que de este año no pasa Te pido compromiso, tú conmigo te casas Ay, esto es hasta el infinito Yo te lo juro, este es Ramón Bonito Y yo que te hiciera amor Mami, ¿tás seguro que me vuelves loco? Vamos a seguir publicando fotos Y que la gente diga que estamos locos Dile de que yo soy tu media amistad Y que te pregunte de que es la verdad De que nos queremos en uno al otro Y que no me importa que llevamos poco En mitad, mitad, mitad Lo de nosotros es otra talla Lo de nosotros es otra cosa Y yo estoy de cara contigo Pues te hago que me pongas la esposa Oye, de nuevo lo vamos a ir más a hacer Cuando yo quiera repetimos Dile de que nos vamos, nos vamos Dile de que nos dimos Y el amor, mami, ¿tás seguro que me vuelves loco? Vamos a seguir publicando fotos Y que la gente diga que estamos locos Dile de que yo soy tu media amistad Y que te pregunte de que es la verdad De que nos queremos en uno al otro Y que no me importa que llevamos poco Ey, 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 ey Es Junti Es Juntemio Es Jerry TLC Allian Aquí todo está Bohemio